Arroba video directo Arroba video directo ¿Por qué me dicen que me debería estar comiendo un completo? Hoy es el día del completo Hoy es el día del completo, de hecho estuve a punto de traer salchicha Falta Te comí el completo con vienesa o con salchicha Me gusta la vienes aquí Me gusta la vienes aquí Me gusta la vienes aquí Uy completo, que rico A todos nos gusta el completo Yo fui un Pokémon, fui un Pokémon Tengo que ser siempre el mejor Fui un Pikachu Yo era como un Pikachu pero no soy un Rachel Ese es Squarrow Si no sabéis de Pokémon no sabéis de Pokémon Tengo que ser siempre el mejor Las 20 palabras que los cuicos Jamás utilizarían Oye, que onda, que pasa Este es mi personaje El hombre cuico, ya, ya Lo dejémoslo de un lado y lo podré hablar de él Como cuando las cosas cambian en la vida Y uno no se da cuenta El domingo, yo en mi skate Y andando así Saltando, disfrutando con mi tal la suda Si me aprovechemos De repente veo gente Una marcha Pregunto de que es la marcha Y un cabrón dice Oye, yo soy de la tela Oye, yo soy de la tela Y dije, sí, sí, pero estoy acá Uy, pero hermano, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Por qué hay una marcha? Hermano, si vos cachás ¿Qué cosa? Hermano, la marcha de la marihuana Había una marcha de la marihuana Este fin de semana El domingo El domingo La gente marchando Para cultivar sus derechos Hermano, si querés fumar cualquier cosa Tenés que venir a firmar un papel o una cosa Tepo, odio Y yo le dije que no Silence Saludos desde México Son muy divertidos Dice Liz Chan Gracias Liz Chan Liz Chan Desde México Wow Liz Chan Tenemos un presidente guapo Así como con sus rulitos rubios Como que subieron reality No, no, no De presidente Parque a Canarias Sería como la luli De los presidentes Él es como la zorra en ese sentido Soy como la zorra En este sentido Soy como una zorra Yo soy como una zorra Yo soy una zorra Ah, no entiendo Ahora entiendo Te juro que me sentí súper zorra En un momento Aparece en un segundo Jaime No, pero es que al final esas cosas no son importantes Para mí lo importante es lo adentro, el alma Deja de buscar, deja de buscar, va a llegar solo Ay sí Qué lata Me da rabia eso a mí Yo pensaba que iban a llamar Pero me cortó Yo no sabía que me iba a cortar Pero igual le iba a contestar Y de nuevo me está llamando A ver qué pasa No, no No me diga que la francesca Touché 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 ¿Verdad? Si, ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? 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 De Twitter me encanta Escribir ¿Los super alimentos son? ¿Lo que se pueden comer? ¿Jadwey? ¡Frescorraja! ¿Jajaja? ¿Dónde hay los Minions? En un condominium ¿Por qué los diabéticos no se vengan? ¿Por qué? Porque la venganza es dulce ¿En qué parte las mujeres tienen el pelo más crespo? ¿Dónde? En África ¿En qué parte las mujeres tienen el pelo más crespo? Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Javiera Espejo? Sí Es que yo me reflejo en ti ¿Ella es la que le gustaba carretear? Sí Mira Mira, aquí te paso con una amiga que también es buena para carretear Pues para que se entiendan Qué mentirosos Las tipas se ponen en la pared así Y los tipos duelen, empiezan a puntear supuestamente a un baile Ya Entonces así bailan hoy en día Pero tú mirá y eres más como de bollerista Como has de mirar más que de hacerlo Claro, sí Me despido de una nueva versión de nuestro programa Vivo Directo ¡Vara, para, para! ¡Casi sale perfecto ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!